hola chicos bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis soy Fanny y hoy vamos a preparar una rica y súper sencilla receta unas alitas de pollo en nuestra freidora de aire kosori y sólo vamos a necesitar las alitas un poquito de sal y un limón yo ya tengo aquí las alitas maceradas hace como media hora con el zumo exprimido del limón y un poco de sal bien metidas en un tupe y llevan como media horita macerando sin más y tengo nuestra kosori precalentando en el menú precalentar a 205 grados 4 minutos y en cuanto termine de precalentar vamos con la receta sin más para que veáis que es súper sencillo una vez que nuestra kosori ya ha precalentado abrimos hoy vamos a usar solo el cestillo vamos vamos a quitar la rejilla y verteremos ahí y nuestras alitas y 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 programaremos 195 grados, 22 minutos y daremos a la tecla dar la vuelta para que nos avise a mitad de la cocción para venir y ver cómo van yendo y darles la vuelta a las que veamos que no están doradas como nos gustan o para ir mirando cómo van, de momento así 195 grados, 22 minutos y la tecla shake de dar la vuelta y vamos a ver cómo van quedando bueno chicos, esto ya quitó, vamos a ver cómo están nuestras alitas, mirad cómo van vamos a darle la vuelta así a una y de momento vamos a dejar que terminen quedan 12 minutos y cuando pasen los 12 minutos a ver cómo están de doraditas, si las dejamos un par de minutitos más o si ya están nos vemos en un momentito ya paró y veis cómo están nuestras alitas yo voy a darle la vuelta a alguna que veo que está un poquito más blanquita y lo que voy a hacer es poner cinco minutitos más cinco minutitos más también me gustan muy doraditas y entonces voy a subir un poco la temperatura voy a poner 200 grados y voy a ponerlas cinco minutos más vamos a ver así así entonces voy a ponerlo a 200 grados y voy a ponerlo cinco minutitos y ya está chicos esta recetina se la voy a dedicar a mi amiga Marivín que se compró la Kosori cuando yo y si está muy contenta pero me está Tolia diciendo que le pase recetinas así que esta recetina para ti te la dedico y a ese cajón seguro que le apetece más un rico chuletón pero se va a tener que conformar con estas alitas al limón bueno chicos pues ahora sí en nuestras alitas están como veis es una receta súper sencilla y súper fácil vamos a emplatar y os dejo y os dejo el resultado final como siempre os digo si os gusta la receta darle un like me ayuda mucho si no estáis suscritos a mi canal suscribiros compartirlo con los amigos y vamos a seguir haciendo recetas tan ricas y fáciles como esta nos vemos en la próxima receta chicos